y que más chicos estamos aquí en un nuevo vídeo donde les traigo aquí como pueden ver aquí el fondo es happy wheels sí señores pues espero divertirlos un ratico no y espero yo divertirme también porque con esta razón es que lo hago no y pues les voy a hacer sin creer vamos a entrar ahí que la serie hablando de hacer sin querer pues a ver nos tiramos nos tiramos oye que yo no es que sea pro 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 para esto no a ver a ver a ver a ver no nos salimos de acá rápidamente porque yo sé así sin creer que que por supuesto no he subido porque muchos trozos muchos trozos vamos a ver a ver o pepito agárrate hablando que este va a ser mira este hija de puta de papá noel bueno comentar aquí el niñito o le voy a poner pepito no y pepito y su papá otro que nos mamó esto como decimos acá no mamó gallo a ver a ver esta a ver pepito y su papá otra vez pepitico pepito agárrese pepito agárrese pepito papá no me dejes morir papá hijo te salvaré todo porque soy tu padre o tu padre tu padre tu madre tu ya 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 ok 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 no hijo no porque me abandonaste es porque no te agarras duro a ver que aquí yo soy bmx especialista en bmx a ver echamos reversa pip 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 cuanto llevo ya cuanto llevo chaval Y llegamos Vuestro Pepito, ¿no? Llegamos Chaval A ver Vamos a entrar a este Rápidamente Ahí tocó con Pepito y su papá A ver Papá, esta vez si no me vas a dejar morir Claro, hijo, yo te amo, hijo Yo te amo, amo el del Yo te amo a morir Yo te amo a morir Esto está muy difícil Esto está muy difícil Necesito a alguien que me enseñe a jugar Por Dios A ver, a ver, a ver Vamos a agarrar a A este, a este Vamos a agarrar a Portuano Portuano, Portuano, Portuano Bueno, sí, esto es breve Esto sí, esto sí lo pasa a Chisco Lo más fácil lo pasa a Chisco A ver, entramos rápidamente aquí Y nos vamos con Nigga ¿Será? No Nos vamos con Nigga Vamos con Nigga Oh, 360 Backflip, 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 backflip Backflip Ok, no, ok, no Vamos a agarrar rápidamente a Pepito y su papá Que con eso sí lo pasamos A ver, Pepito, Pepito, Pepito ¿Qué os vas a sacar hoy, Pepito? Ok, yo quiero que mi papá me compre un juguete Ay, no, papá, no me vas por ir Oh, hijo, 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 que llegamos, hijo, hijo Sí, sí, chicos, sí Pasamos esta mierda Ah, ¿qué le doy? ¿Qué le doy, chisco? Te emocionaste, te emocionaste Sigo A ver, este, 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 este Rápidamente, rápidamente ¿Qué, qué coño ha pasado aquí? Para eso es una empresa No Nos vamos para otro, chiquillos A ver Cambiamos de página por aquí A ver, a ver, a ver, a ver Happy Wheels Ideas A ver ¿Qué hay por aquí? Ideas, ideas, ideas No entiendo nada No entiendo nada A ver, vamos Portuano, Portuano ¿Qué estupidez es esto, chaval? ¿Qué estupidez? Y bueno, chicos Un saludo para todos mis suscriptores Denle like No se olviden comentar Comenten A ver, a ver, a ver ¿Cómo les ha parecido mi canal? Y pues gracias a los que me apoyan ¿Y será que llegamos a 50 suscriptores, chicos? Estamos en 49 en este momento A ver ¿Qué pasa? A ver, el primer intento A ver Este hijo de puta Peor es que estamos agarrados todavía, ¿no? Vamos a darle Restar Level A ver A ver, agarramos Una bolita de pul ahí Una huevita A ver A sol de una A sol facilito Dirán, no, a sol fácil Porque el chisco lo pasa A que me agarro Donde no es Ya Empiece a andar Empieza a andar Empieza a andar Empieza a andar Empieza a andar Me he muerto, no, me he muerto Una hora después A ver, pasamos a otro rápidamente Vamos a ver este que me llamó la atención No sé Z Z Superman, a ver Superman, Superman volando al revés Allá, allá, allá Llegué, ¿por qué? No, carajo, ¿por qué? He llegado, no, salgamos de eso Que está muy bobo este nivel A ver, a ver, a ver, a ver 100% imposible, vamos a ver Vamos a ver si Chisco logra El noob de Chisco logra A ver, a ver, a ver, a ver Bah, que esto era mejor con Pepito Oh, my foot Oh, my foot Chavales, o sea, lo paso a dónde está el 100% ¿A dónde carajos está el 100%? Vamos a jugarnos la última La última partidita de hoy Este que es imposible para romper otro récord No vamos a agarrar a esta notiña Porque casi que dice 100% A ver, ¿qué carajos ha pasado? Vamos a cambiar rápidamente Porque esta misión está como imposible Y vamos a agarrar a Pepito Su querido papá A ver, Pepito, su querido papá ¿Qué hace hoy? ¿Qué hace hoy? ¿Qué hace en el día de hoy? Pepito Sí, papito Tu papá tiene un regalo No, mi papá es un papá Yo pienso que me... Bueno, ¿tratas así de mal a tu papá, Pepito? ¿Tratas así de mal a tu papá? Vamos a arrestar esta j... Sí, él no me quiere Él me deja morir ¡Hijor! ¿Cómo eres de desagradecido? Seguimos vivo, seguimos vivo Esto sí que está imposible, ¿no? Otra rápidamente, otra rápidamente, otra rápidamente A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a darle No mames No mames chico No mames Osea Sobrevivimos a lo mejor Tiene un choc Como carajos No Nos vamos a otra rápidamente Que tengo que terminar en una emocionante Chicos A ver una rápidamente Por aquí rápidamente A ver vamos a entrar en este Para culminar con este inválido Que no me cae absolutamente Y aquí empezando ya Se nos suicida el doctor este Abuelo Abuelo Háseme ganar abuelo Si chicos Y esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Comentar Dale like Y será que llegamos a 50 suscriptores En menos de nada Será que llegamos hoy a 50 suscriptores Vamos a ver si os me ayudan Porque la verdad que Que me siento feliz Al llegar a solo 50 suscriptores Hay gente Con muchísimo Muchísimo Y pues espero que les haya gustado Comenten si quieren más de esto Si les gustó Y chao